Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Todos hemos pasado por una metamorfosis dramática en el último año, casi año y medio. Hemos descubierto que si como Rip Van Winkle nos hubiéramos acostado y dormido por un siglo más y despertáramos, habíamos despertado en un mundo muy diferente. En muchas maneras nuestro mundo es muy diferente ahora de lo que fue incluso año y medio atrás. Creo que es bastante apropiado decir que ahora estamos viviendo en una nación totalmente pagana. Por toda medida es una nación pagana. Incluso la iglesia, como la Israel de la Antigüedad, por un lado ha decidido adorar a Dios y por otro lado ha decidido adorar ídolos, conforme ha doblado su rodilla a los dioses culturales. La verdad es reemplazada por las mentiras, el amor es reemplazado por el odio, la paz es reemplazada por el enojo. Estamos viendo a nuestro alrededor preguntando cuáles son las soluciones. Hay gente que nos dice que las soluciones son políticas, otros nos dicen que las soluciones son sociales. Literalmente necesitamos tener una revolución en nuestro país y quemar todo lo que está en el pasado y reconstruir alguna sociología nueva de utopía. Otros nos dicen que es económica. La razón por la que las cosas están como están es debido a la desigualdad económica. Y todas estas cosas nos ayudarán a regresar a lo que sería una vida aceptable si tan solo tratamos con cosas políticas, sociales y económicamente. Pero ¿cuál es la estrategia de Dios? Porque esto no es nada nuevo para el pueblo de Dios. Israel en el Antiguo Testamento era una nación minúscula en el mar de paganismo. Atrás cuando entraron en la tierra prometida, habiendo dejado Egipto, los paganos eran tan diferentes, tan antidios, tan demoníacos y satánicos que Dios les dijo que literalmente los mataran a todos, que fueran instrumentos de juicio divino. No hicieron eso, en lugar de eso hicieron concesiones con ellos y el resto es la historia triste del Antiguo Testamento. La iglesia, como la conocemos en el Nuevo Testamento, la iglesia que nuestro Señor estableció en el Libro de los Hechos, era otra isla en medio del paganismo. El Antiguo Testamento no tenía impacto en el mundo en ese tiempo y ciertamente la llegada de Jesús en el Nuevo Testamento y la predicación de Jesús y los apóstoles tampoco tuvo efecto en el mundo de esa era. Entonces, sea usted Israel en el Antiguo Testamento, sea usted la iglesia en el Nuevo Testamento, sea usted la iglesia en la actualidad, las circunstancias son muy parecidas. Lo cual lleva a la pregunta que es, ¿cómo es que Jesús le dijo a su pueblo que confrontara estas realidades? Y para eso, quiero que abra su Biblia en el onceavo capítulo de Lucas, el onceavo capítulo de Lucas, y tengo un gran desafío frente a mí. Quiero ver cuatro versículos, pero cuando prediqué originalmente eso hace unos cuantos años atrás, tomó diez mensajes. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan, Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos y les dijo, ¿cuándo oréis? Decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Jesús nos instruye aquí a confrontar el mundo de paganismo con algo que parece ser de muy poco interés para la iglesia evangélica contemporánea. Y eso es confrontar el paganismo con la oración, con oración. Cuando Dios apareció en el monte Sinaí, en el Antiguo Testamento, los israelitas vieron su presencia y vieron que su presencia fue acompañada por algunas realidades muy aterradoras, muestras de truenos y relámpagos y humo, debido a que, como Hebreos 12.29 dice, Dios es fuego consumidor. Pero a pesar de la realidad que Dios estaba presentando a sí mismo como un soberano aterrador y juez, Dios también declaró que él era accesible y que su pueblo necesitaba venir a él en oración. El santo, dijeron los rabinos, los rabinos antiguos, anhela las oraciones de los justos. En el Salmo 50, versículo 15, leemos, Envócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 91.15 Me invocará, dice Dios, y yo le responderé. Salmo 145.18 Incluso en el Antiguo Testamento, con Dios como fuego consumidor, se podían acercar a Dios y llamaba a él a su pueblo a venir a él. Hay un comentario, un comentario antiguo llamado Midrash, del Salmo 65, y aquí hay un párrafo de ahí. Un rey humano puede escuchar a dos o tres personas a la vez, pero no puede escuchar a más. Dios no es así, porque todos los hombres pueden orarle y él los escucha a todos simultáneamente. Los oídos de los hombres quedan satisfechos, y los oídos de los hombres pueden oír un poco. Pero los oídos de Dios nunca quedan satisfechos. Él nunca se cansa de las oraciones de los hombres. Los rabinos estaban diciendo en ese comentario que Dios oye a todo mundo, todo el tiempo, nadie que viene a él es rechazado. Los rabinos incluso enseñaban que la oración era más grande que el sacrificio. Los maestros judíos creían que la oración debe ser constante. En el Talmud dice, honra al médico antes de que tengan necesidad de él. Y eso significa, acude a Dios en oración antes de que te desesperes. Ora cuando estés en prosperidad. Ten comunión con Dios. Ahora, hubieron varios elementos en la oración judía. Usted encuentra estos a lo largo del Antiguo Testamento. Solo voy a cubrir algunos, simplemente para darle un sentido de esto. Primero, está el elemento del amor y la alabanza. Las oraciones judías estaban llenas de expresiones de amor y alabanza a Dios. Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 51, Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. También las oraciones judías estaban llenas de gratitud y acciones de gracias. Juan Azoró, capítulo 2, versículo 9. Yo con voz de alabanza o gratitud te ofreceré sacrificios. Y los rabinos dijeron esto, aunque todas las oraciones un día serán terminadas, las oraciones de gratitud seguirán para siempre. La tercera cosa que era parte de las oraciones judías, era un reconocimiento de la santidad de Dios. Un rabino llamado Simón dijo en su oración, un hombre debe pensar que la gloria shekinah de Dios está frente a él. En otras palabras, usted está viniendo a Dios reconociendo su gloria. Un cuarto elemento en la oración judía era un deseo por agradar y obedecer a Dios. El Salmo 119 simplemente está lleno de esto casi en todo versículo. Todo el Salmo ilustra el deseo de agradar y obedecer a Dios. Un versículo, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Y ese tema sigue a lo largo de esos versículos. Entonces la oración judía tiene un elemento de amor y alabanza, gratitud y acciones de gracias, reconocimiento de la santidad de Dios, deseo de agradar y obedecer. También tiene un componente que conocemos y esa es la confesión de pecado y una petición por un corazón puro. Salmo 26, 6. Un sexto elemento de oración judía era abnegación. Las oraciones judías más elevadas eran ofrecidas siempre por la comunidad. Era un poco raro orar por uno mismo. Por ejemplo, aquí hay una cita. Todo Israel será redimido, dijeron, solo cuando forma un solo grupo. Cuando todos estén unidos, recibirán la presencia de la Shekinah. Los rabinos dijeron que para que la gente orara de manera abnegada por la Israel nacional, corporativa, en lugar de sus propios intereses personales. Otra cosa interesante que los rabinos enseñaron es expresada en esto. Que la oración del viajero no encuentra entrado, Señor, delante de ti. No escucha la oración de un viajero. ¿Por qué? Porque los viajeros quieren buen clima, pero los granjeros necesitan lluvia. También había en la oración judía no solo la idea de que usted está orando en un sentido corporativo y usted ve esto ilustrado de una manera poderosa en el noveno capítulo de Daniel. Usted lo puede buscar. Pero otro elemento de la oración judía era la perseverancia. Moisés estaba orando por la misericordia de Dios en Deuteronomio 3. Aún después de que Dios dijo, Basta para ti, no me hables más de este asunto. Deuteronomio 3, 26. Dios dijo, eso es suficiente. Y Moisés oró por Israel después del becerro de oro durante 40 días. Las oraciones judías le rogaban a Dios. Hay otro elemento en la oración judía y es humildad. Una y otra vez las oraciones judías comienzan con esta frase, que sea tu beneplácito, que sea tu voluntad. Ahora, todos estos elementos fueron incrustados en la oración del Antiguo Testamento. Ese es el enfoque judío tradicional de la oración. Salmo 55, 1 y 2. Escucho Dios mi oración. Está atento y respóndeme. Salmo 61, 1 y 2. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. O Salmo 116, versículos 1 y 2. Amo a Jehová, Yahweh. Pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Usted se da la idea de que creían en la oración y que la oración tenía todos esos componentes y todos esos elementos. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque conforme nuestro Señor enseña a sus discípulos a orar, Él realmente está repitiendo esas mismas cosas. No es como si esto es revelación nueva. Estos son los elementos mismos que constituían la oración en el Antiguo Testamento, refinados por nuestro Señor. ¿Por qué? Si esta es la manera judía tradicional de orar. Ahora, ¿por qué es que los discípulos en el versículo 1 dicen, Señor, enséñanos a orar? Y por cierto, esta no es la primera vez que lo dijeron. Está registrado en Mateo 6, versículos 9 al 13. Hacen la misma pregunta meses antes, meses antes. Esta escena se llevó a cabo cerca de Jerusalén. El sermón del monte se llevó a cabo en Galilea meses antes. Y en ese entonces estaban haciendo la misma pregunta y están haciendo la misma pregunta aquí. ¿Por qué? Si esta es la manera tradicional en la que los judíos oraban y si ellos crecieron en el judaísmo y conocían la Escritura. ¿Por qué es que no entienden esto? ¿Por qué es que no entienden esto? ¿Por qué necesitan ser instruidos en la oración después de todas las generaciones del enfoque tradicional a la oración que el Antiguo Testamento presenta? Bueno, en realidad la respuesta es bastante simple. La respuesta es que la oración verdadera había sido reemplazada por la hipocresía. Mateo capítulo 6, versículo 5. Jesús dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Lo que había pasado en el judaísmo, había por lo tanto pasado la oración en el judaísmo. No, la religión verdadera había sido reemplazada por la hipocresía. No oren como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa y eso es que eran vistos por los hombres, no oídos por Dios. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra de la puerta a tu padre que esté en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público y orando. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces usted tiene oraciones judías que habían sido reducidas a hipocresía que se promovía a sí misma y oraciones paganas que dominaban la cultura exterior. Y esto había dejado la oración verdadera fuera de la escena. Entonces los discípulos dicen necesitamos saber cómo orar. Y de nuevo digo unos cuantos meses antes también habían hecho esa pregunta. Entonces Jesús dice muy bien, así es como deben orar. Versículo 2. Cuando oréis, decid. Y conocemos estas palabras conocidas un poco diferentes de Mateo 6, pero conocemos la oración y nos encanta la oración y repetimos la oración y cantamos la oración y eso está bien. Es una oración sorprendente, pero es más que tan solo una oración. Es estructura acerca de cómo orar. Cuando usted ora a lo largo de esta estructura, las primeras cosas que ve son que básicamente hay dos personas involucradas. Está Dios y estamos nosotros. Dios es padre. Se refiere a su nombre, su reino, su voluntad, sus dones, sus dádivas, su perdón, su guía. Para nosotros es igual de importante. No solo estamos pidiendo cosas con respecto a Él, sino por nosotros, nuestro pan diario, perdón por nuestros pecados y que no nos meta en tentación. En una economía de palabras divinas, simplemente esa sección tan breve, versículos 2, 3 y 4, el Señor nos da una estructura para cómo orar en la circunstancia seria de ser el pueblo de Dios en medio del paganismo. Y usted tiene que aprender a orar, porque tenemos hipocresía cristiana y tenemos formas paganas de oración. Algunas veces las dos están mezcladas. ¿Qué es lo que el Señor nos dice aquí al darnos esta estructura? Ahora, los discípulos hicieron la pregunta, Enseñanos a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. Juan tenía un grupo de seguidores y se dijo, De ellos los discípulos de Juan frecuentemente ayunan y oran. Ellos habían sido lo que me imagino podría usted llamar identificados de esta manera como un remanente de personas que todavía estaban orando como usted debía orar. Todavía estaban orando de la manera tradicional y apropiada. Fueron los fariseos los que comentaron acerca de Juan el Bautista y sus discípulos que ayunan y oran. Entonces, los discípulos están diciendo, ¿Cómo oramos como los discípulos de Juan oran? ¿Cuándo oréis? O literalmente, cuando sea que oren. En el sentido amplio. Cuando sea que oren. Digan esto. Y la primera palabra, versículo 2, Padre. Padre. Esto es absolutamente crítico. Esta es la primera característica en la estructura de la oración. Usted identifica a Dios como Padre. Él rara vez es llamado Padre en el Antiguo Testamento, por cierto. Nunca en el Antiguo Testamento hay una oración dirigiéndose a Él que lo llame Padre. De hecho, era tan extraño y tan insólito que los judíos llamaran a Dios Padre, que cuando Jesús llamó a Dios Padre, Juan 5, 18, dice que los judíos querían matarlo porque al hacerlo Él se estaba haciendo igual a Dios. Y mientras que rara vez en el Antiguo Testamento el pueblo judío llama a Dios Padre, aunque hay ocasiones en las que Él es identificado como Padre en el sentido de creador, Padre en el sentido de sustentador, Padre en el sentido compasivo, no es sino hasta que usted llega al Nuevo Testamento y el cambio es simplemente abrumador. Dios es llamado Padre 65 veces en Mateo, Marcos y Lucas y 100 veces en el Evangelio de Juan. Y el griego es pater. Pero los judíos no hablaban griego, hablaban arameo. Y la palabra que usaban era aba, aba, el término más íntimo que los niños usaban para referirse a su padre. La palabra para madre era ima, ima y aba, todavía usada soy en las familias que hablan hebreo. Una expresión de cariño, de afecto tierno y amor de familia. Esto realmente era insólito entre los judíos, mostrar esa cercanía a Dios. Entonces estamos viniendo a Dios en un sentido de relación que es algo muy diferente de lo que la gente ha asumido en el pasado. Aunque Dios se declaró a sí mismo disponible, aunque Dios declaró su compasión, su amor, su misericordia, su bondad, su ternura, su poder, su gracia, se había abierto una distancia entre el pueblo y Dios porque la nación se había vuelto una nación de hipócritas. Jesús comienza al dirigirse a Dios entonces de una manera en la que los judíos nunca lo hicieron. O ellos veían a Dios como un padre en el sentido creativo, en el sentido soberano, pero en esta expresión íntima, este es el sentido de relación. Dios es un padre amoroso. El Nuevo Testamento habla mucho de esto. Aquí es donde toda la oración tiene que comenzar con el reconocimiento de la promesa de Dios de concedernos nuestra petición. Escuche Mateo 7, 7. Pedid y se os dará a buscar y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? De nuevo, Él es su Padre. Él es su Padre. Él no es un extraño. Él es Abba. Jesús hizo una declaración asombrosa en Juan 20, versículo 17. Él estaba hablando de regresar al cielo y dijo, Subo a mi Padre y a vuestro Padre. En el tiempo de Jesús, la distancia entre Dios y el hombre se estaba ampliando. Aún los nombres de Dios estaban escondidos. No se permitía que se hablaran de ellos en público. Jesús siempre llamó a Dios Padre. Cada vez, excepto por una. Cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Había un énfasis, entonces, en eso de la relación y la intimidad de esa relación. Israel conocía a Dios como el Padre de la nación, el Dios de Israel. Nuestro Padre, dice primero de Crónicas 29, ellos conocían su presencia en un sentido creador, en un sentido de expresar poder. También sabían a partir de algunos de los salmos que él era compasivo. Ellos sabían que Dios estaba ahí para guiarlos. Hermes 31, 9, Irán con lloro, más con misericordia. Los haré volver y los haré andar junto a rollos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán porque soy Israel por Padre. Dios era el Padre en la creación. Él era el Padre en soberanía. Él era un Padre en compasión. Él era un Padre en guía. Ellos incluso sabían que él tenía una función de Padre en términos de la autoridad del Padre. Malaquías 1, 6, El Hijo honra al Padre. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Dios dice, mediante el profeta, si yo soy su Padre, entonces debería ser honrado como un Padre merece. Entonces, la realidad de Dios como Padre era parte del Antiguo Testamento. Pero usted tiene que entender, ellos son una nación apóstata. Ellos no tienen una relación con Dios. Ellos no tienen esa relación. Entonces, más y más históricamente se distancian a sí mismos de la idea misma de esa relación y, en cierta manera, colocaron en granito la trascendencia de Dios por encima de la inminencia de Dios. Pero por la palabra Padre, escuche lo que Jesús está diciendo. Dios no es apateia, como el Dios estoico, incapaz de sentir algo. Dios no es ataraxia, como el Dios epicúreo, viviendo en serenidad, perfecta, calmada, indiferente. Dios no es el Dios de Tomás Hardy, un inglés que llamaba Dios la cosa que sueña, oscura, torpe, que gira la manija en este show aburrido. Dios no es el Dios de los deístas. Él es Abba. Él es Papá. Y todo eso cierra el asunto del temor y todo eso cierra el asunto de la soledad y cierra el asunto de la esperanza y cierra el asunto del amor y cierra el asunto de los recursos. Cada vez que usted dice Padre, usted no está perdido en la multitud. Cada vez que usted dice Padre, usted recuerda Isaías 45.3 Yo soy Jehová que te pongo nombre. Cada vez que usted dice Padre, usted se coloca en el lugar del hijo pródigo, ¿no es cierto? El Padre tiene sus brazos alrededor de usted y coloca una túnica sobre usted y un anillo en su dedo y sandalas en sus pies y todo el cielo celebra que usted es hijo. Toda la oración comienza con eso, el reconocimiento de que para simplificarlo y hacerlo un poco contemporáneo, el Padre sabe lo que es mejor. El Padre tiene todos los recursos, el Padre tiene toda la autoridad, el Padre tiene toda la sabiduría, toda la experiencia, toda la compasión, toda la bondad, todo el conocimiento para darnos todo lo que necesitamos. En lugar de gritar contra la oscuridad, enojándonos contra la oscuridad, usted se vuelve a la luz en oración, reconociendo a Dios como fuente. En segundo lugar, reconociendo a Dios como sagrado. Padre santificado sea tu nombre. Lo que domina esta oración inmediatamente después de la palabra de introducción, Padre, es el honor de Dios. Eso debe ser dominante. Lo primero que usted necesita decir en su oración no es, estoy aquí para confesar lo que yo quiero. Estoy aquí para darte mis planes. No, estoy aquí para honrarte. El honor de nuestro Dios es dominante. No buscamos nada por encima de eso. Todo es filtrado a través de eso. La primera petición establece la prioridad y acaba con todo el egoísmo y todos los intereses personales. Y cuando usted dice santificado sea tu nombre, no es como vida larga para el rey. No es solo algún reconocimiento verbal. Y no es algún tipo de palabra casual en términos religiosos. Cuando usted dice santificado sea tu nombre, usted está expresando un respeto enorme, tan enorme que usted jamás le diría algo a Dios que no exaltara la gloria de él. Él es la razón de nuestra oración. Su reino es, como veremos, el objeto de nuestra oración. Su nombre, su gloria. Ahí es donde toda la oración comienza y después de todo, Romanos 11 dice todas las cosas, son por él y para él. Entonces, conforme vemos esa declaración santificada, o sea, tu nombre, hablemos simplemente de nombre. ¿Qué significa eso? En tiempos bíblicos el nombre representaba más que tan solo un título o una designación mediante la cual una persona era llamada. Primero de Samuel 18.30 habla acerca de David, se hizo de mucha estima su nombre. El nombre de una persona adopta la reputación de esa persona, ¿verdad? Digo, eso es verdad en su vida. Cuando alguien le da a usted un nombre, usted afirma juicios acerca de esa persona en base a lo que usted conoce acerca de la persona. El nombre básicamente es la entrada a todo lo que esa persona es. El nombre representa todo lo que es la persona revelada. El nombre representa los atributos comunicables e incomunicables de la persona de la que usted está hablando. El nombre de Dios representa su naturaleza, lo que él es, sus atributos, su personalidad. De hecho, su nombre es todo lo que él es. Esa es la razón por la que el Salmo 9.10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. No es solo conocer el nombre de él en hebreo o en inglés o en español. Significa conocer lo que él es. Conocer todo lo que está incluido en su nombre. Me encanta el Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Jesús en Juan 17.6 dijo esta afirmación tan magnífica. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué quiso decir con he manifestado tu nombre? Les mostré tu persona. Juan 1 dice que Jesús estaba lleno de gracia y verdad porque él era el unigénito del Padre. Él era Dios en carne humana. Todo lo que Jesús es está encerrado en su nombre. De hecho, Jesús reveló claramente a Dios. Su naturaleza verdadera era Dios. Entonces, nombre no es un título, es el total de una persona. Y creo que eso incluso es verdad en la vida. Como dije hace un momento, cuando usted dice el nombre de una persona, ese nombre inmediatamente llega a usted como la encarnación de lo que usted conoce de esa persona. Entonces, así es como usted debe orar. Padre, que tu persona, lo que tú eres, tu naturaleza, tus atributos, tu reputación, tu ser, sea santificado. Y los nombres mismos de Dios son muchos, ¿no es cierto? Yahweh, el tetragramatón, el yo soy, es el verbo ser. Yo soy el que soy. ¿Qué significa eso? El ser eterno, no creado, incambiable, autoexistente, autosuficiente. Elohim, el nombre que lo reconoce como creador y la tercera palabra en la Biblia en hebreo, en el principio, creó Dios. El Elión, el cual lo encuentra en Génesis 14, el Dios Altísimo. Y está la palabra hermosa, la palabra hermosa, Señor. Pero el nombre más magnífico de Dios es este nombre, Señor Jesucristo. En el todo lo que Dios es, es revelado. Él es todo lo que Dios es manifestado en la carne. Entonces, entendemos el nombre. Entonces, decimos, Padre, reconozco todo lo que tú eres y pido que esa realidad sea santificada. Cuando usted le es santificado, usted piense inmediatamente en algún artículo de la historia arcaica, antigua u oscura con moho, con polvo, quizás pasillos viejos, enclaustrados, túnicas largas, cantos atroces, santificado. Podría aparecerse más en libros de Harry Potter de lo que aparece en su vocabulario. Usted podría pensar en aureolas o música de duelo, mórbida y otras tradiciones cansadas, pero santificado es hagiatzo. Significa santo, santo, santo. Entonces, estoy viniendo a tu presencia con una meta en mente y esa es reconocer que tú eres mi Padre amoroso y tú eres Dios la fuente, pero también eres el Dios que es sagrado y reconozco eso. Me postro ante tu santidad. Eres un tipo diferente de ser que yo. Yo vengo a tu perfección incomparable en reverencia y adoración. Esta es una protección contra el sentimentalismo. Demasiado Abba y no suficiente santificado se desequilibra. Cuando un judío llamaba a Dios Padre tradicionalmente, casi siempre en sus oraciones inmediatamente después decían algo acerca de la majestad de Dios. Aquí están algunas de sus oraciones. Oh Señor Padre y gobernante de mi vida. Oh Señor Padre y Dios de mi vida. Oh Padre Rey de gran poder Altísimo Dios Todopoderoso. Y después una serie de oraciones 18 oraciones llamadas Shemone Rey. Las 18 empezaban así. Oh Padre o Rey o Señor. En los 10 días de penitencia en el tiempo del día de la expiación los judíos oraban lo que era llamado el Adinu Malkeinu Padre nuestro nuestro Rey Padre nuestro nuestro Rey Padre nuestro nuestro Rey y esa secuencia de oración repetía ese dueto 44 veces Padre nuestro nuestro Rey Padre nuestro nuestro Rey ellos reconocían por lo menos hasta cierto punto a Dios como un padre compasivo pero inmediatamente emparejaban eso con una declaración de su soberanía total y absoluta entonces santificar el nombre es apartar todo lo que es común todo lo que es humano todo lo que es profano reconocer a Dios y solo a Dios como santo para reconocer a Dios y solo a Dios como santo así es como usted ora como es que usted santifique el nombre de Dios al creer en él al creer que él es quien dice que es él al creer que él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo al adorarlo como él es al agradecerle al someterse a su voluntad al glorificarlo al mostrarlo a través de la vida de usted en toda manera posible que usted reconozca la gloria soberana de Dios es una manera en la que usted santifica su nombre y usted puede pasar mucho tiempo en esos primeros dos no es cierto la oración debe concentrarse en reconocer a Dios como la fuente y si usted conoce su Biblia usted puede repetir todo lo que la escritura dice acerca de él como la fuente de todo Padre de las luces aquel de quien vienen todas las cosas buenas usted puede pasar mucho tiempo en Dios como sagrado repitiéndole de regreso en su oración que usted reconoce su perfección absoluta majestad gloria y santidad ahora usted está listo para el tercer elemento Dios como soberano venga tu reino venga tu reino esto es esta novio que realmente no necesita mucha explicación pero aquí está nuestro Señor preparando estos discípulos para vivir y proclamar el evangelio en una forma completamente hipócrita corrupta y apóstata de judaísmo rodeados de un mundo que no sabe nada de él nada en absoluto nada cerca del antiguo testamento nada cerca del evangelio como es posible que en algún punto van a avanzar ellos él dice aquí está una petición simple venga tu reino Dios haz lo que sea que extienda tu reino ese es el corazón de la oración verdadera muy bien ese es el corazón de la oración verdadera eso es lo que deberíamos estar orando ahora verdad estamos hartos del reino de satanás estamos hartos del reino de las tinieblas pero estamos orando porque venga su reino el talmud dijo que la oración en la que no hay mención del reino de Dios ni siquiera es una oración eso era conocido teológicamente pero no implementado como las oraciones hipócritas eran en sí mismas y por sí mismas de reconocimiento personal y se promovían a sí mismas necesitamos orar porque su reino venga como viene su reino bastante simple un alma a la vez su reino avanza un alma a la vez un creyente a la vez eso es por lo que necesitamos estar orando todas estas personas que se llaman a sí mismas cristianas que están enredadas en toda esta tontería social y convirtiendo a la gente en odiosos tratando de promover el reordenar la vida en un mundo caído al hacer discursos unos a otros deben cerrar sus bocas e ir delante de Dios y pedirle que traiga su reino dice usted acaso Dios responde a esa oración escuche la iglesia la respuesta a esa oración este es su reino y le voy a decir esto en el último año y medio el Señor ha extendido su reino ciertamente en este lugar mientras que todo lo demás parece estar yendo en la dirección equivocada este lugar definitivamente va en la dirección correcta entonces la oración es descienda tu reino que tu reino venga a la tierra trae tu reino lo cual significa trae un avance del evangelio que trae salvación que edifica a la iglesia porque la iglesia es donde el reino de Dios en la tierra es visto y esta es una oración que necesitamos hacer con algo de impertinencia usted nunca puede hacer una tregua con el mal mire creemos fuertemente en la soberanía de Dios pero no hacemos una tregua con el mal no solo nos sentamos y vemos pasar lo que sea que pasa peleamos contra la maldad usted nunca puede ser indiferente hacia la maldad de este mundo usted nunca puede ser indiferente hacia la condenación eterna de almas perdidas usted nunca puede resignarse a alguna actitud pasiva alguna aceptación gris de la manera en la que están las cosas usted nunca puede dejar que su claridad teológica se vuelva comodidad teológica y ahogue su celo por la intercesión que clama a Dios porque revele su poder salvador en el mundo este tipo de oración es una rebelión usted debe rebelarse rebelarse de esta manera David Wells dijo en esencia rebelión rebelión contra el mundo en su caída el rechazo absoluto inmortal por aceptar como normal lo que es anormal de manera dominante es en este su aspecto negativo el rechazo de todo interés todo plan toda interpretación que se opone a la norma como fue establecido originalmente por Dios como tal es en sí mismo una expresión del espacio insuperable que separa el bien del mal la declaración de que el mal no es una variación de Dios sino su antítesis nunca haremos una tregua con la maldad nunca rendiremos la postura bíblica de Dios esa es la razón por la que Jesús dijo en Lucas 18 oren siempre y no desmayen necesitamos orar porque venga su reino J.I. Packer dijo coloración de un cristiano no es un intento por forzar la mano de Dios sino un reconocimiento humilde de inutilidad y dependencia y yo añadiría que incluso es más que eso es un acto de fe que cree que Dios opera mediante nuestras oraciones entonces hemos cubierto esto hemos visto a Dios como fuente a Dios como sagrado y después de establecer todo eso en cierta manera llegamos a nosotros versículo 3 Dios como proveedor el pan nuestro de cada día danos hoy no es hazme rico vamos de la majestad de Dios a la necesidad del hombre las dos esferas son contiguas la idea entera de traer su majestad a la tierra necesita que su iglesia esté viva podemos hacerlo tan simple como eso manténme vivo para que pueda dar testimonio de la verdad del evangelio susténtame para que pueda dar testimonio de tu nombre y tu gloria el Señor promete satisfacer toda necesidad toda necesidad no os afanéis dice él en el sermón del monte que habéis de comer o beber sé que tiene necesidad de eso voy a encargarme de eso voy a sustentar su vida porque no puedo extender mi reino si están muertos esa es la razón por la que Pablo dijo mucho mejor partir y estar con Cristo pero necesito quedarme por causa de ustedes entonces no debemos estar llegando al punto en el que comenzamos a decirnos unos a otros las cosas están tan mal vamos al cielo no las cosas no están tan mal revelémonos todos espiritualmente nunca hagamos una tregua con el mal oremos porque venga el reino y proclamemos el evangelio de salvación y eso lleva al siguiente vemos a Dios como fuente sagrado proveedor soberano y después a Dios como salvador versículo 4 y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben perdónanos nuestros pecados el pecado es una violación de la ley de Dios el pecado es un crimen que incurre en culpabilidad el pecado merece castigo y ese castigo es infierno eterno a menos de que usted se haya vuelto al salvador el señor jesucristo quien ha provisto perdón a aquellos que creen en él entonces cuando usted llega a usted realmente está orando de manera muy simple manténme vivo y muestra el poder del perdón en mi vida como ve usted eso usted de el poder del perdón de él en mi vida por mi perdón hacia otros Jesús dio una parábola se acuerda atrás en Mateo de un hombre al que se le perdonó una deuda impagable salió y estranguló a alguien que le debió una cantidad modesta Jesús estaba enfurecido en la parábola usted muestra que usted ha sido perdonado al perdonar esto Jesús lo hizo maravillosamente claro en el sermón del monte escuche Mateo 6 12 perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores después abajo en el versículo 14 si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas eso es bastante directo quiere ser perdonado quiere tener borrón y cuenta nueva con Dios incluso como creyente quiere asegurarse de que su cuenta está bien con Dios quiere ser perdonado entonces sea usted un perdonador la religión falsa que está siendo promovida en nuestro mundo que no quiere proveer perdón nada más que venganza violencia represalia odio es tan anticristiana como puede ser usted se presenta como cristiano cuando usted perdona cuando usted perdona y usted muestra que Dios es un salvador si usted no perdona usted no está siendo perdonado usted está en pecado entonces como ora usted usted ora a Dios como fuente usted ora a Dios como sagrado como soberano como proveedor como salvador y una final una nota hermosa usted ora a Dios como seguridad no nos metas en tentación esto afirma lo que Dios ya ha declarado él es santo él no tienta a nadie a nadie la escritura es abundantemente clara en eso santo 1 13 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido Dios no tienta decimos Dios danos pan y Dios dice te voy a dar pan hago esa promesa decimos Dios perdona mis pecados y Dios dice te he perdonado todos tus pecados en Cristo en el sentido amplio y continuaré perdonando tus pecados lavando tus pies en el sentido de Juan 13 si perdonas a otros y Dios dice créeme nunca te metería en tentación entonces usted está orando que Dios sea Dios protégenos de pruebas que podrían volverse tentación sería la idea y Dios promete eso no os ha sobrevenido ninguna tentación que no se humana pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar 1 Corintios 10 13 Dios lo va a mantener vivo usted Dios va a seguir perdonando sus pecados lavando sus pies por así decirlo mientras que usted esté perdonando a todos los demás y él nunca nunca lo colocará a usted en una tentación en la que una prueba va a llevar directamente a una tentación él siempre da una salida entonces cuando usted ore ore de esta manera lo único que pido para mí es vida perdón y santidad lo demás te lo dejo a ti para que tu nombre sea santificado y tu reino venga ore de esta manera Juan 14 13 dice todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré si algo pidieres en mi nombre yo lo haré entiende ahora lo que eso significa cualquier cosa consistente con lo que él ha prometido las últimas tres consistente con quien es él las primeras tres peticiones y podemos concluirlo con las palabras de Santiago no tenéis porque que no pedís simplemente acordemos empezar a orar porque venga el reino verdad no estemos orando por una salida que nuestras oraciones sean esto Padre reconocemos tu soberanía absoluta reconocemos que tú eres la fuente de todo lo que es bueno reconocemos que tú eres santo eso significa que nunca haces algo mal y nunca cometes un error queremos que tu nombre sea santificado queremos que tú extiendas tu reino mediante el evangelio un alma a la vez queremos que nos mantengas vivos para que podamos ser útiles queremos que nos llenes de gratitud que produce perdón para todos los que nos llegan a ofender para que podamos demostrar tu perdón y queremos que siempre nos muestres el camino a través de una prueba para que no termine como una tentación así es como usted debe orar así es como usted debe orar si usted ora de esa manera pida cualquier cosa dice lo haré por causa de mi nombre padre te agradecemos otra vez por tu palabra tanta gente frustrada algunos de ellos cristianos profesantes tratando de entender como arreglar el mundo lo último en lo que piensan es en la oración aquí estamos en medio del paganismo como israel en la tierra de canaán como la primera iglesia en medio del imperio romano somos esta pequeña isla en un mar de podredumbre dirigido por el diablo el mismo diablo que dirigió todos los problemas en el antiguo testamento y en el nuevo testamento y sus sirvientes eternos los demonios estamos peleando por sobrevivir pero nuestra rebelión no es política no es una estrategia de sociología no es económica nuestra batalla es peleada delante de tu trono en oración proclamamos tu verdad y oramos porque venga tu reino exáltate a ti mismo gloríficate a ti mismo trae tu reino y en tu tiempo trae a tu rey Jesús de regreso a establecer un reino de justicia y santidad hasta ese entonces que consideremos el honor más alto ser ciudadanos del reino estar entre aquellos que conocen tu nombre y que son conocidos por ti ser aquellos cuyas vidas tú sustentas por causa de tu reino ser los que demuestran cómo se ve el perdón porque ese es el corazón del evangelio cómo podemos hablar de un dios perdonador decir que pertenecemos a él y no tener perdón esta es una mentira que es tan obvia que hace que el evangelio se vea ridículo y señor ayúdanos a vivir vidas enfrentando pruebas pero nunca dejando que esas pruebas nos tienten a desconfiar de ti muéstranos la manera de atravesarlas y la manera de salir fortalécenos mediante esas pruebas padre trae tu reino para tu gloria oramos amén usted ha escuchado a John MacArthur maestro bíblico de gracia a vosotros para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John así como una lista de libros incluyendo la biblia de estudio visite la página web en gracia.org gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente la información de derecho de autor está disponible en gracia.org que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur las cuales ofrecen la verdad de las escrituras por otra parte su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana si desea hacer una donación o ofrenda puede hacerlo utilizando su tarjeta visa Mastercard Discovery American Express ingresando a gracia.org y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA esto es 1-866-547-2242 recuerde desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org y de antemano gracias por su apoyo